Nuevamente es un gusto recibirles en este espacio y como siempre les tenemos una pregunta inquietante. ¿Cómo existen en nuestro imaginario las personas afromexicanas? Esto le interesa. Quédese. Estamos en Cristal Contra Concreto. ¿Cómo existen en México nuestras negritudes? Una pregunta corta. No, nunca han estado como en el imaginario. De hecho, a mí desde chiquita me hablan en inglés porque creen que soy turista, por supuesto. O de pronto me dicen, eres de la costa, pero con extranjero. No, no. Es decir, nunca he estado realmente dentro de la vida, dentro de la sociedad mexicana, muchísimo menos en el imaginario. Claro. Y gran parte de esto se lo debemos a Vasconcelos cuando decide en el censo decir solamente hay indígenas y blancos o mestizos. Y ahora que hemos estado avanzando un poquito al hablar de personas de los pueblos originarios, para dejar de utilizar este término que no solo es despectivo, sino que no es funcional. Pero justo fuera de estas clasificaciones terribles que vamos a caer al ratito en la colonia, porque estamos aquí, estamos chupando tranquilos, donde estaban como todas estas clasificaciones de raza. Pero creo que para la persona promedio pensamos justamente que una persona mexicana racializada es una persona que tenga ascendencia hacia los pueblos originarios mexicanos y no finalmente lo que sucede en la gran mayoría de los casos de las personas afromexicanas, que son resultado de la esclavitud y en su momento de la trata de personas, como lo entenderíamos ahora, con fines absolutamente de abuso profundo. ¿Será esto también lo que hace que emocionalmente, como sociedad, rechacemos la idea de que tenemos afromexicanos? Yo creo que hay una gran parte de eso, ¿no? Yo creo que a cualquier ser humano le cuesta mucho trabajo de pronto enfrentar estas cosas de, ah, caray, venimos de ahí, ah, caray, nos tratamos así, y sí. Y justo, bien dices tú, este asunto de malinchismo que también vamos a entrar, donde decimos que este es un tema de Black Lives Matter, que es un movimiento importante, del apartheid sudafricano, pero, pero antes tengo que decirles, ¿quién está con nosotros? Está con nosotros Muriel Ricard, quien es actriz, cantante, docente, se formó en París, Francia, en la Sorbona, y ha actuado en más de 40 obras teatrales, y les tengo que decir, porque son directores y directoras de la talla de Abramo Seransky, Katherine Marnas, Martina Costa, José Cordero, Lidia Margules, José Caballero, Emma Dyr, entre tantos otros en televisión, te recordamos en Mirada de Mujer, bueno, tantas cosas que has hecho en la tele, querida, y distintas producciones cinematográficas mexicanas y estadounidenses, y como vocalista, colaborando con Enrique Neri, Aarón Cruz y Abraham Laboriel. Pero a ver, si no nos imaginamos en colectivo a las personas afromexicanas, ¿qué sucede cuando te encuentras en situaciones sociales? ¿Cómo es para ti, Muriel? De hecho, creo que hablo desde mí primero. Para mí, en el 2020, en el último censo, fue la primera vez que nos censaron como afromexicanos, como afrodescendientes. Y la primera sorprendida era yo. ¿Me hablaste? ¿Te acuerdas? ¿Qué está pasando? ¿En dónde estoy viviendo? Hasta la fecha, la verdad es que para mí era muy difícil que la gente entendiera que soy mexicana. Y que la experiencia de una afromexicana no es la misma experiencia de una persona racializada desde los pueblos originarios. Así es. El trato y la expectativa y el estigma es duplicado, triplicado, cuatruplicado. Así es. Así es. Ahora, hablábamos de la colonia, y perdón que me regrese tanto, pero sentimos de repente que somos una sociedad muy moderna, porque X, porque TikTok, porque estas cosas. Y sin embargo, tenemos todavía esta intersección brutal, sobre todo hacia las personas de las negritudes, de racismo y sexismo, porque además también entiendo que no es la misma la experiencia de una mujer afromexicana que de un hombre afromexicano. De las personas de tu entorno, ¿cómo ves tú esa diferencia entre hombres y mujeres? Creo que en el caso de la negritud sí hay una hipersexualización de los dos géneros. Sí. En donde al parecer, no sé, hay algo alienígena que tenemos que no sabemos qué es. Y que es tremendo. Y al grado también de ver sobre todo los dotes físicos que tiene la gente afrodescendiente. Es decir, nosotros servimos para los deportes. Claro. ¿No? Servimos para bailar. Para el sexo. ¿No? Y para el sexo. Es decir, hasta ahí. Ajá. O sea, hasta ahí. Mucho más que eso no podemos hacer. Y yo recuerdo un tema que te lo quiero poner en la mesa, porque fue una conversación que tuvimos una vez, y para mí fue muy clarificadora, y me gustaría que lo fuera para quien nos acompaña, el cabello. Ah. Ahora, este asunto del afro y de asociar de, en un trabajo, das una mala imagen a la empresa, aláceate. Yo me acuerdo el tema del aláceado químico, que además hay toda una cosa cultural entre las mujeres afromexicanas con el cabello, de si es sucio porque está rizado, ¿no? Y que eso también es una herencia absolutamente colonial. Así es. Entonces, sí, se dice pelo malo, ¿no? Cabello malo. ¿Por qué malo, no? Entonces, durante mucho tiempo era, ¿y qué hago? ¿No? Y ahí nos tienes con las planchas y con los químicos y con todo lo que se pudiera. Que también es una cosa más invasiva de quién eres. Así es. Así es. Y es uno de los rollos culturales que te hacen entender de dónde vienes, tu origen, quién eres y tu identidad. Ajá. Y que además nosotros damos por sentado, te lo digo yo, el cabello. Como, eh, hablamos siempre mucho de la tez porque siento que es como un poco a veces lo más inmediato. Pero yo recuerdo experiencias que me llegaste a compartir sobre si alaciarte, sobre si recogerte. O al contrario, el turbante y el amarre, ¿no? Para entonces fetichizar esta idea candomblera caribeña que tampoco es, no amaneces así. No, no. O sea, la cosa del afro tiene, de verdad, es toda una cultura. Sí. No dormimos igual, ¿no? Que alguien con el pelo lacio o ondulado, ¿no? Mis una tracita para que no se me enrede. Es todo un rito, es todo, ¿no? Y eso es fascinante también. O sea, es fascinante de pronto decir, ah, mira, es esto lo que me identifica. Esto significa ser afrodescendiente. En cosas cotidianas. Es en mi vida cotidiana, ¿no? En cómo abordo la vida, en cómo, eso, cómo me levanto y cómo me acuesto, ¿no? Tuve una, un, un, también hablaba yo hace poco con alguien, sabiendo que venías al programa. El asunto de, mira, tu currícula, pues estábamos haciendo el guión y me dice, es que eres una artista muy destacada. Siento que el factor racial, además de ser mujer, ha afectado la notoriedad pública de una carrera con una solidez impecable. ¿Cómo te ha atravesado a ti esta doble discriminación? Ay, creo que son como varios factores, ¿no? O sea, por un lado está esta cosa que está todavía demasiado metida en la idiosincrasia mexicana y que somos un pueblo acostumbrado a restar y no a sumar. Sí. Es decir, yo llego a hacer una audición, un casting, ¿no? Y lo primero que me van a decir es que, híjole, es que no eres ni negra, ni blanca, ni mexicana. Y por más que les trates de decir es que soy todo lo contrario, es que soy negra, soy blanca y soy... ¡Uh! Exacto, como no eres Lupita Nyongo, que es una gran actriz, etcétera. Pero, ajá, ¿dónde cabes? ¿Dónde cabes? Exacto. ¿Dónde, dónde quepo, no? Y bastante joven decidí que las clasificaciones eran, las etiquetas eran absolutamente nocivas. Total. No nada más para nosotros como afrodescendientes, sino para la gente en general. Sí. ¿No? Entonces, decido que si de verdad no hay un gran guión y una justificación real, ¿no? No voy a hacer los papeles, ¿no? De la clasificación. Exacto. Racial. Exacto. Es decir, no hago cocineras, no hago nanas, no hago esclavas, ¿no? O sea, nada más porque sí. Claro, si es un papel, lo que hiciste con la Compañía Nacional de Teatro, si es una cosa espléndidamente bien escrita, hombre, es un buen papel, punto. Exacto. Pero no es un cliché. Y que tiene dignidad, pero que no es un cliché. Claro, claro. ¿No? Y que dices, ah, es que necesito a alguien de la servidumbre, de la época colonial. ¿A quiénes nos van a llamar? Claro. Ahora, la activista afromexicana Georgina Diediu nos dice que, claro, ella es de la organización Red Sin Odio, que esta interseccionalidad es devastadora. Racismo, sexismo, donde aquí hablamos de ti como artista, pero una mujer afromexicana de a pie, ¿qué posibilidades tiene? ¿Dónde puede estar? Y dos, ¿cómo podemos cambiar el panorama para las negritudes? Hablemoslo regresando. Claro que sí. Estamos con Muriel Ricardo. Es fuerte. Es fuerte. Seguimos en Cristal Contra Concreto con Muriel Ricardo, actriz, cantante, docente, que es una delicia. Y, bueno, hablamos de cómo romper estos paradigmas estigmáticos de las negritudes. Y yo tengo una palabra para ti. Angelic. ¿Cómo decides utilizar el arte y la creación para romper esto? De entrada, para empezar a evitar el imaginario. Creo que lo más importante, evidentemente, es visibilizar. Hablar del tema. ¿No? Hablar del elefante en la sala. O sea, vámonos. Con Angelic fue algo como, ay, bien bonito porque, por un lado, tenía muchas ganas de cantar. De eso lo tenía como muy claro. ¿No? Y por el otro, tenía muchas ganas de hablar de racismo, de lo que me pasa, de lo que nos pasa también como artistas. Pero no quería hacerlo desde un lado, pues, de la víctima y desde, ¿no? Porque, ajá. Desde la lamentación. Desde la lamentación. Quiero dar un poco de contexto a la gente. Claro, por supuesto. Angelic es un espectáculo que protagonizó la maestra Ricard. Yo voy a decir cuántas temporadas, que hay varias, varias temporadas muy exitosas en los tratos más importantes de la ciudad. Pero estás corriendo en temporadas de 2015 hasta recientemente 2023. Apenas en noviembre. Y, bueno, con varias funciones llenas en el Teatro de la Ciudad. Donde, afortunadamente, en medio de una belleza que es tu voz. Porque cantas maravilloso. La gente lo podrá comprobar prontamente, seguramente. Pero, además, tiene un momento de quiebre brutal. Donde tú empiezas primero contando desde el personaje de Angelic. Esta cantante extranjera, francesa, ¿no? Aprovechando la sorbona, ¿no? Que cuenta sus historias, aparentemente sus historias, aparentemente su música. ¿Qué sucede después? ¿Cómo decides el quiebre que tiene a la mitad de Angelic? Abordo a Angelic desde algo que también siento que nos ha hecho mucho daño. Y que es lo que mal llamamos malinchismo, pero así lo vemos. La malinche no la debía ni la temía. Exactamente. Pero esta cosa de decir es que lo que viene del extranjero es mejor. Si viene del extranjero, entonces a lo mejor puede tener una mejor aceptación. Es que si está hecho en México es chafa. Pero si viene de afuera, entonces a lo mejor... Es exótico. Exacto. Y hay que darle el beneficio de la duda. Es Josephine Baker, es Whitney Houston, ¿no? Exacto. Entonces, claro, llega esta cantante francesa en 1959, que además es como toda una época y un año... Nina Simone. Exacto, ¿no? Y además donde estamos también hablando del milagro mexicano y que... En fin, o sea, como que una época muy particular. Y entonces llega esta cantante francesa a cantar en los bares de la Ciudad de México. Exitosísima. Ajá, pero con su acento francés, ¿no? Que además el propio público vuelto loco, además, jurando que efectivamente tú venías de fuera. Así, así. ¿Y entonces? Y hay un quiebre en donde ya no puede más. Y se nota que es la fachada que ha tenido para poder sobrevivir. Y entonces nos revela que es de Oaxaca. De Oaxaca. ¿Y qué le pasaba al público? Yo recuerdo que el público se volvía loco de quiebre, de descubrir que eras mexicana. Shock, shock total. ¿No? Porque además, claro, hablo desde... Perdón. Pues desde esta plataforma que desgraciadamente reconocemos muy bien. Claro. Lo del extranjero lo acepto, de una, sin cuestionarlo. Ajá. Y si la misma artista ha estado cantando en francés, en inglés divino, si yo sé que es oaxaqueña, ¿cómo pude? Yo recuerdo... O sea, ¿no? Una función en el vicio, ¿cómo pude? Una señora, ¿cómo pude haber estado disfrutando esto? Me engañó. Yo lo oí en el público. ¿Cómo decides tú confrontar al público de esa manera? Para hablar de negritud. Visibilizándolo. Claro. Aquí estamos. Esto es lo que hacemos. Como cualquier ser humano. Además. Y como cualquier conciudadano. Claro, claro. Ahora, me gusta mucho también que hayas decidido este periodo para Yelic, porque sigue siendo un exitazo. Pero también para ti hay una historia donde hay tu madre, en la laborial, esa voz, tu tío. ¿Cómo ves la experiencia que ellos vivieron en este México de los 50, 60, 70? Contra la experiencia de una actriz en la televisión, en el cine, en la Compañía Nacional de Teatro, hoy 2024. ¿Qué ha pasado? Venir de una dinastía tan importante como la familia Laboriel. ¡Guau! Es un privilegio y es un orgullo. Es sobre todo un gran orgullo. Porque al final del día, pues claro, nosotros no estaríamos aquí sin ellos. Y a lo que se tuvieron que enfrentar y todas las puertas que tuvieron que abrir para que el día de hoy, pues yo esté aquí sentada contigo. Hablando de esto. Sin pelos en la lengua, además. Exacto. Diciendo las cosas como son y hablando de negritud y hablando de afrodescendencia. Exacto. Y hablando de, o sea, cosa que no se podía hacer. Yo me acuerdo de una entrevista que nos hicieron juntos donde decían, la actriz, la morenita, ¿por qué no poder decir con respeto, con interés a una actriz negra? Una actriz afromexicana. Así es. Y decirlo en una pantalla nacional. Y no con este afán, además, antropológico, condescendiente y de cuota. Y otra vez, ¿no? Volvemos a esta cosa de invisibilizar, ¿no? Han llegado a extremos de decirme, es que necesitamos una actriz de tus características. Y de pronto, o sea, de verdad es muy ofensivo. Exacto. Una actriz de mis características. ¿Cuáles serán? Chaparrita. ¿A qué se estarán refiriendo? Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, poder hablarlo, abrir el tema y decir, aquí estamos y siempre hemos estado aquí. ¿Y cuál es el problema? Y porque también esta obsesión con evadirse y decir, bueno, es que ese es un tema norteamericano. Ese es Rosa Parks, ¿no? Eso es Rosa Parks. Eso es Nelson Mandela, pero eso no es México. Yo he escuchado gente que al hablar, cuando le pones el tema de las negritudes, dice, es que eso no existe en México. ¿Y entonces? Hay un fantasma. Ah, sospechoso y hermosísimo. Pero creo también que también tenemos que hacer conciencia de dónde ha estado la lucha, no solo para los artistas, sino en los ámbitos de trabajo. Sé que existe ahora un directorio de mujeres afro-mexicanas artistas. Esta es una iniciativa reciente que en entrada las visibiliza y les da un hogar donde ser consultadas. No, porque en los castings, pues, no cabes en latino internacional. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe? ¿Qué te...? Al parecer no somos latinas. Yo quisiera saber por qué nos cuesta tanto pensar que México es negro. ¿Por qué nos cuesta tanto pensar que José María Morelos y Pavón es negro y ya liberaron su partida de nacimiento, o no son actas de nacimiento, del Archivo General de la Nación, donde consta que es... Afrodescendiente, claro, por supuesto. Exacto, es de padres africanos. Así es. ¿Por qué nos cuesta tanto pensar que un proce de la patria es negro? No lo sé. ¿Te lo juro? Nos asusta. No lo sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Todas las veces que he tratado el tema del racismo, hay algo que creo que es un concepto que tenemos chueco, que es el concepto de la igualdad. ¿No? Y este rollo de todos somos iguales. No, no todos somos iguales. Y la igualdad con Dechi. ¿No? La igualdad desde el privilegio. Claro. Exacto. Claro. Y bendita sea la diferencia. Y qué bueno que no todos somos iguales. La riqueza radica en la diferencia, no en la igualdad, no en la estandarización del todo. Exacto. Hay una equidad de oportunidad deseable. La equidad es otra cosa. Esa es otra cosa. Es otra cosa. Pero esta... La homologación es la que es imposible. Exacto. Pero esta cosa de querer hacer todo igual y que todos seamos iguales y que todos nos vistamos igual, que todos nos painemos igual y que todos nos hagamos la misma cirugía, híjole. ¿No? La ropa. Da mucho de qué hablar. Tú y yo le hablamos. Las tallas, la ropa. En ese sentido, claro. Y la expectativa en parejas. Ajá. ¿No? ¿Cómo vives tú, por ejemplo, cuando empiezas a salir con alguien nuevo, los espacios públicos? Bueno, hasta la fecha es... Digo, ya estoy muy acostumbrada, ¿no? Sí. Pero sí hay todavía esta cosa de... ¿Ah? De que te voltean a ver y es como... ¡Ah! ¿De dónde será? Ajá. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? La suspicacia. Y dependiendo además de adónde, ¿no? O ir al cine se vuelve como todo un evento también, ¿no? O sea, estoy en el cine. Y damos muy por sentadas, por eso te hablaba también del cabello. Damos muy por sentadas cotidianidades que, por supuesto, escalan a la jerarquía de las posibilidades políticas de ejercer cargos públicos, de ejercer como directora, hablamos. Y yo quiero preguntarte, Muriel, yo, 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 Pedro, ¿yo qué puedo hacer, además de visibilizar, qué puedo hacer para dar un paso adelante en cambiar el paradigma de percepción de las negritudes en México? Que estamos aquí y ya estamos en todos lados, no nada más en los lugares que nos acotan. No solo es una cantante, ¿no? No solo es este lugar todavía perdido, remanente de la colonia, del servicio, de ahora de la migración forzada. También se ubican las negritudes muy en esos movimientos. Cuando hay familias de prosapia como la tuya, que además le han dado tanto a nuestro país. Así es. ¿No? De generaciones y generaciones desde la Nueva España. Sí, pero además somos abogadas, maestras, este, políticas, en fin, estamos en todas las áreas, somos personas. Pensar entonces en contratar. A personas. Claro. En amistades. ¿En qué radica crees tú el miedo a quien es diferente tan sensiblemente? ¿Qué le asusta? ¿Qué me asusta a mí? Que te quiten tu lugar. ¿Y qué te asusta a ti, Muriel, cuando se te acerca la gente blanca? Porque yo te he visto. Que me maten. Que se vuelva a repetir la historia una y otra y otra vez. Que me violen, que me ahorquen, que me incendien, que me corran, que no me den espacio, que no pueda respirar. Claro. Que no sea una persona. Me da pánico. Nuestra invitada es Muriel Ricardo. Y con esta emoción les invitamos a que piensen un poco cuando miren a una persona afromexicana realmente a quien están viendo. Soy Pedro Comini. Gracias, Muriel, por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro. Gracias por este espacio. Gracias. Gracias. Yo te dije que no iba a pasar. No iba a pasar derecho. Tengo que venir a chupar tranquilo contigo. Salud. Salud. Gracias por venir. Gracias. Gracias. No, gracias. O sea, el abrir justo este espacio es súper importante. Mira. Por eso. Mira. 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 Mira.